Yo me llamo Laura Pauseni. Ehi, adesso come stai, traditada una storia finita, e di fronte a te l'ennesima salita, un po' ti senti sola, n'es uno che ti possa ascoltare, che di vida contento hai guai. Mai, tu non volare mai, rimani come sei, segui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro, non potrai mai cancellare il tuo cammino, allora scoprirei che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi. Ma, sia un colare terai, persa senza un argione, in un mare di pergai. Ehi, eduzione. Ehi, escucha il silenzio, tu corazone soplarà le parole. Mira dentro de ti misma el empate, tu prueba se alcanza, ¿dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse, pues lo correcto que debía hacerse, si se tiene la cabeza en otra parte Hoy escucho que te atrapa, las noches que el dolor te destaba, cada tu miedo equivocarte Si te vuelves a sentir, persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar Creer en ti, y escucha el silencio, tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma el empate, prueba al volar, donde el dolor no te siga, no te engañarás Si escuchas, atenta, abre los brazos y es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener, cada uno de nosotros te espera con su corazón Cada vez que dudes y que no sales, tu prueba a escucharle, tu corazón sí que sabe Tu, 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 tu corazón sí que sabe Tu, 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 tu Pausini, YMLL3, usted puede hacer su comentario en Twitter de la presentación de nuestra Laura Pausini de Santa Rosa. Señora del Jurado. Laura Pausini, a mí lo que me encanta es que tú vas en Crescendo. Desde que empezaste la competencia en la revancha, desde que yo te conozco, he visto tu progreso, tu crecimiento, impresionante la fuerza en tus movimientos, tu afinación en altos, en graves, tiene más cuerpo tu voz y sigue siendo muy melodiosa, muy parecida a la de Laura Pausini. Me encantó tu trabajo de hoy. Adelante, te felicito. Laura, creo que el cantar la primera parte en italiano, creo que para ti fue como un plus, ¿no? Al menos yo no soy italiano. ¿Qué tan bien estarías diciendo si te equivocaste o no en la letra? Yo no sé, al menos, pero me encantó escucharte. En italiano, espero que lo hayas dicho correctamente, la pronunciación y todo. Para quien no sepa, pues, podrá juzgar. Pero de ahí muy bien, me gustó, me encantó escucharte también en español. Te veo más delgada. Sigue así, porque sabemos que Laura Pausini es súper delgadita, entonces creo que vas por buen camino. Tu energía igual hoy estás radiante, así que creo que nada más trabajar un poco, ya como ya medio conozco del asunto. Te puedo decir que puedes trabajar mejor en tu respiración, porque a veces hay una parte de la canción que es muy rápida y como que se queda. No te salió mal, pero también hay que seguir trabajando en eso. De ahí, estupenda tu presentación de esta marcha. Laura, 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 ti volvio bene. Me encantó. Gracias, Emile. Gracias, Emile, para la italiana. ¡Maso! ¡Qué lindo! Pero solo eso. Solo eso, gracias, Emile. Gracias, Emile. Me pareció que sí, que fue muy acertado eso, ¿no? Tienes muchas cosas positivas. Tu estructura ósea se ve muy bien. No te veis. Creo que cuando cantaste en italiano me enamoré así de repente, ¿no? De verdad que le quedó muy bonito, muy romántico. Es que el idioma también hace la diferencia, ¿no? Y creo que sí, que esos pequeños detalles realmente envuelven a la gente, te hacen, tú sabes, los envuelves, los traes a tu mundo, te magnetizan. Eres hoy mismo un imán, así que estás magnetizando todo el amor que hay en este lugar. Llenaste esto de aquí de amor. Te felicito. Muchas gracias.